Hola mi gente linda, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ángela y hago videos todo relacionado con velas aromáticas ecológicas. Mucha gente me ha preguntado acerca de estos pavilos. Esa es una pregunta que siempre, siempre, siempre la tengo y ya tengo bastantes videos donde hablo al respecto. Pero este lo quise hacer como más claro, más conciso, más fácil. Entonces me han preguntado, para un diámetro de 8 centímetros, o sea de 3 pulgadas, ¿qué pavilo debo usar? Yo utilizo dos pavilos Eco One. Y si es de madera, necesita utilizar el Crackolin 0.3. Le va a quemar muy bien, uniformemente, y no va a botar nada de humo. Ahora, para un diámetro de 6 centímetros, 2 o 2.5 pulgadas, Eco One o el LX 12. Si es de madera, Crackolin Booster 0.02. El pequeñito de medio centímetro de ancho. Para un diámetro de 9 centímetros, o de 3.5 o 4 pulgadas, debemos de utilizar dos Eco Two. De madera, que es el Crackolin Booster Wick 0.03. Acá tengo todo esto. Estas son mis anotaciones. Estos son todos los experimentos que yo he hecho con los pavilos, y los que a mí me funcionan muy bien con las velas. Por eso se lo estoy dando a ustedes. Porque son los diámetros que más me dicen que les diga. Los de los 8, los de 6 y los de 9. Entonces, ya de ahí, si van a usar algo más grande de 9, y eso ya lo tienen que colocar 3 pavilos y hasta 4 pavilos, dependiendo de la cera que ustedes utilicen, el tamaño del diámetro del recipiente, que lo deben medir de adentro a adentro del recipiente. Y así podemos ver qué pavilos podemos usar para las velas. Espero que les haya ayudado un poquitito en este video a contestar todas sus dudas. Gracias y nos vemos en el próximo video la próxima semana. Cuídense. Bye. Por favor, disculpen y espero que sepan entender que los perritos del vecino comenzaron a latir en el momento que yo comencé la grabación de este video. Por favor, disculpen ese ruido. ¡Suscríbete al canal!